Vamos a empezar acostados, me van a escuchar y me van viendo también, van a buscar que los pies y rodillas estén mirando al techo, que no queden abiertos sino mirando al techo, me alineo que mi columna, pubis, ombligo, pecho, mentón, mirando al techo y vamos a empezar con unas respiraciones, tomo el aire por la nariz, ampliando el pecho, tomo y voto por la boca, cerrando costillas y voy a sentir que escondo el ombligo, de nuevo, tomo, voto por la boca, tomo y voto, pueden cerrar los ojos, pueden seguir respirando profundo, perciban cómo está el cuerpo, si hay algún lado que está más cargado, se siente pesado, largo o con dolor, tomo de nuevo y voto, muy bien, voy a pegar las piernas, listo, busco mi alineación, me voy un poco ágil, voy a tomar el aire con el brazo derecho hasta arriba y la pierna derecha, hago un ángulo de 90, inhalo y al exhalar estiro el talón, esto, la columna está no totalmente apoyada, la lumbar tiene que estar un poquito arriba, o sea, en la columna con sus líneas naturales y cambio, inhalo y exhalo, recuerden alinear sus hombros, inhalo, exhalo, 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 tres, inhalo, exhalo alargando, brazo y pierna se alarga, cuatro, inhalo y exhalo, cinco, inhalo, exhalo, seis, inhalo, exhalo, siete, inhalo, exhalo, ocho, inhalo, exhalo, nueve, inhalo, exhalo, diez, muy bien, abro brazos, las piernas siguen rodillas y pies mirando al techo, pierna derecha por el piso, abro la rodilla por el centro, va, se estira y cambio, inhalo y exhalo, siempre los pies por ahora en contacto con el piso, inhalo abriendo y exhalo alargando, dos, inhalo y alargo, exhalando, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo por el lado, exhalo, dos más, derecha, inhalo, exhalo y última, inhalo, exhalo, muy bien, vamos con los brazos a hacer círculos, los brazos regresan al lado de la cadera, quiero que todo el tiempo los dedos estén abiertos, palmas abiertas, listo, aquí las palmas van mirando al centro, inhalo hasta atrás, ojo con los hombros y exhalo abriendo y continúo con ese círculo, inhalo hasta atrás, exhalo, procuren que su columna no se altere por hacer este movimiento en los brazos, exhalo, tres, palmas, dedos de las manos abiertas, inhalo, exhalo, inhalo atrás, exhalo, hice cinco, me devuelvo, abro por el lado inhalando hasta arriba atrás y exhalo, uno, abro por el lado y exhalo, dos, abro y exhalo, abajo, tres, abro, exhalo, cuatro, y abro, exhalo, cinco, muy bien, doblo la pierna izquierda y la apoyo, ojo que sus crestas estén alineadas, las crestas ciliacas y no que estén torcidas, ahora voy a llevar hasta la altura de la rodilla la pierna derecha y regresa exhalando, de nuevo, subo tomando el aire y exhalo, dos, la columna no se debe mover, inhalo y bajo tres, inhalo, bajo cuatro, inhalo, bajo cinco, cambio, doblo la pierna derecha, estiro la izquierda, hombros abajo, cuello largo, subo pierna izquierda, tomo, en flex y exhalo, abajo dos, perdón, uno, tomo y bajo dos, tomo arriba, bajo tres, tomo arriba, bajo cuatro, tomo arriba y bajo cinco, muy bien, doblo la pierna izquierda y voy a mover la pelvis, adelante, me arqueo completamente, inhalando y exhalo hasta que toda la espalda toque el piso, inhalo, me arqueo y exhalo hacia atrás, los pies totalmente en contacto con la colchoneta, sientan sus dedos y los talones apoyados y exhalo atrás cuatro, inhalo adelante, atrás cinco, inhalo adelante, atrás seis, muy bien, el triángulo que forma el pubis y las dos crestas tiene que permanecer paralelo al piso, es decir, no acá, no acá, paralelo, me voy a poner las manos aquí en las crestas, listo, y ahí voy a subir pierna derecha, mesita, tomando el aire, subo a la izquierda, exhalando, bajo la derecha, inhalando, bajo la izquierda, exhalando, cada movimiento una respiración, tomo, subo a la izquierda, exhalando, bajo la derecha, inhalando, bajo la izquierda, exhalando, subo derecha, inhalando, subo izquierda, exhalando, bajo derecha, inhalando, bajo izquierda, el éxito para una buena alineación y una mejor elasticidad es aprender a conocer las líneas del cuerpo, en verdad a buscar la alineación natural en todos los movimientos que se hagan, y yo sigo hablando y sigo haciendo, subo, subo exhalando, bajo inhalando, bajo exhalando, subo pierna derecha, subo pierna izquierda, me quedo, las piernas quedaron separadas por el ancho de las caderas y voy a llevar los brazos al techo, ahora, mismo brazo y misma pierna bajan al piso, subo, todo el lado derecho, tomo y regreso, exhalando, cambio, bajo el lado izquierdo y regreso, dos, bajo el lado derecho y regreso, tres, bajo, regreso, cuatro, bajo, regreso, la pelvis no se mueve, la columna no se mueve y subo izquierda, bajo derecha, subo, bajo izquierda, subo, bajo izquierda, subo y descanso, bajo derecha y bajo izquierda, ¿listo? Ok, vamos a unir, vamos a hacer este nuevo, uno, dos, piernas al piso, al ancho de sus caderas, manos detrás de la cabeza, del occipital, piensen que tienen una manzana debajo del mentón, entonces, toman el aire acá y al exhalar, este triángulo, procuren no moverlo, tomo, exhalo, mirar el ombligo, con este espacio libre, bajo inhalando y subo exhalando, bajo inhalando, subo exhalando, tres, voy a hacer cinco, bajo inhalando, no se mueve la pelvis, subo, bajo inhalando y subo cinco, hasta ahí, voy a unir las dos piernas y voy a llevar la pierna derecha a mesita, ahora, cuando suba el torso, estiro la pierna derecha y la estiro en una punta, allá, en el mismo ángulo de la pierna, si esto le da calambre, lo ponen en flex, nos fuimos por seis, tomo y exhalo, la pelvis no se mueve, tomo, exhalo, tomo atrás, exhalo, tomo atrás, exhalo, cuatro, tomo atrás, exhalo, cinco, y tomo atrás, exhalo, seis, bajo pierna derecha, subo pierna izquierda a mesita, tomo y exhalo, una, tomo, y exhalo, ojo con la manzana en el mentón, dos, tomo, mirar el ombligo, tres, tomo, cuatro, subo, tomo, subo, cinco, y tomo abajo, y subo seis, muy bien, ahora vamos a hacer seis más, pero con las piernas al tiempo, dos piernas subo en la mesita, listo, al ángulo de noventa, bueno, en mi jerga esto lo llamo mesita, bueno, tomo el aire acá, y voy a estirar las dos piernas allá en la diagonal a la vez que subo, listones, se fue, tomo, seis veces, exhalo, tomo, exhalo, dos, tomo abajo, exhalo, tres, tomo abajo, exhalo, cinco, tomo abajo, me quedo allá, me quedo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y descanso, bajo piernas y bajo todo, piernas juntas, brazos abiertos, y voy a llevar las piernas inhalando a un lado, sin modificar los hombros, y regreso exhalando, de nuevo, al otro lado, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, exhalo, regresando, última derecha, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, muy bien, ¿me siento? Ok, entonces, voy a tomar la pierna derecha, manos cruzadas, y la tomo por debajo, la elevo un poquito, no, la voy a dejar abajo, tomo el aire acá, y al botar el aire yo me voy atrás, pero me traigo esta pierna conmigo, abecita, tomo el aire acá, y al botar el aire, esta pierna me empuja, y me sube redondo, y llego, ¿listones? Va, tomo, y exhalo atrás, redondo, tomo, y exhalo, es una palanca, la pierna me tiene que empujar, me tiene que empujar, y llego, y llego, a la espalda rectita, ¿me ven ahí un poquito rectita? No, ok, ya está, tomo, y exhalo, lento, tomo, exhalo, cuatro, última, tomo, bajo, lento, 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 tomo, exhalo, cambiamos de pierna, tomo, y exhalo, estoy haciendo solo cinco, tomo, y empujo, esa pierna tiene que empujar para subirme derecho, y mantengo la manzana en mi quijada, tomo, y exhalo atrás, oigan, yo no les pregunté si quitaba los comentarios, tomo, y exhalo, ¿quieren que quiten los comentarios para que logren ver mejor? Igual en el video queda libre, pero ¿quieren que los quite? Voy echándolo, taca, 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 listo, ok, perdón, me quedan dos, va, tomo, exhalo, para abajo, tomo, exhalo, cinco, y tomo, exhalo, para abajo, y tomo, exhalo, para arriba, muy bien, me quedo sentada, listo, los pies en flex, ok, vamos a pegar los pies, tomo el aire, y me bajo un poquito redondo, ahí, dos manos, nos vamos por cuarenta, y uno, dos, voy a mantener la mirada al frente, cinco, seis, siete, espalda redonda, nueve, diez, once, doce, trece, diecisiete, veinte, las dos manos tienen que tocar el piso, y trece, subo, ok, muy bien, doblo la pierna derecha, mantengo la pierna izquierda alineada, dedos, rodilla, y la cresta, tomo el aire acá, y bajo hacia este lado cuatro veces, tomo y exhalo, tomo arriba, lo que pueda bajar, exhalo, sin cargar los hombros, hombros atrás, tomo, y exhalo, y tomo arriba, y esta cuarta me quedo, seis segundos, me quedo cinco, me quedo cuatro, me quedo tres, me quedo dos, me quedo uno, regreso, cambiamos de lado, alineo pierna derecha, pierna izquierda abajo, tomo el aire acá, y exhalo, al bajar, una, tomo arriba, hombros abajo, y pecho alineado, abierto, tomo, y exhalo, dos, tomo arriba, y exhalo, bajando tres, una más, tomo, exhalo cuatro, me quedo ahí, cinco, me quedo cuatro, me quedo tres, me quedo dos, me quedo uno, y regreso, muy bien, de nuevo voy para abajo, voy a doblar piernas, cojo piernas, manos por debajo, y voy a bajar lento, 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 hasta quedar totalmente acostados, lento, 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 hasta totalmente acostados, 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 muy bien, volvemos de nuevo, piernas abiertas al ancho de caderas, listo, ok, manos detrás, repítelas cuando quieras, de nuevo, y voy a hacer acá, tomo el aire, y al exhalar, intento tocar con mi mano izquierda, el tobillo, siempre manteniendo esto a noventa, y bajo todo, entonces yo tomo acá, y subo, mismo lado, abajo, subo, abajo, subo, abajo, subo, abajo, subo, 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 subo 8, 9, cambio, bajamos, respiramos, no les puede doler el cuello, por eso estamos asistiendo con una mano abajo, se fue al otro lado, va, tomo y exhalo, tomo bajo, subo, 2, abajo, subo, 3, tomo, subo, tomo bajo, subo, 5, abajo, tomo, subo, 6, tomo bajo, subo, 7, tomo, subo, 8, tomo, subo, última, tomo, 10, me quedo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1, y bajo, muy bien, ok, como vamos hasta ahí, fácil, fácilingo, ok, señores, nos vamos a arrodillar, listo, y voy a doblar la pierna, voy a arrodillar sobre la derecha, y la izquierda la apoyo, pero hacia la diagonal, listo, manteniendo la línea en la rodilla y el pie, hasta ahí estoy, manos acá, los dedos abiertos, y desde acá, voy a tomar, ok, perdón, esta línea, procuren no modificarla, esta zona de aquí para abajo no se va a modificar, entonces yo estoy acá, tomo, y al exhalar, intento tocar, sin desbaratarme, sin que esto se mueva, entonces tomo, el pie de atrás puede estar aquí o acá, lo que les venga mejor, listo, ok, entonces, tomo el aire acá, y exhalo acá, una, tomo al frente, su mirada al frente, siempre exhalo, 2, tomo, y bajo, 3, tomo, y bajo, 4, tomo, y bajo, 5, última, tomo, y bajo, 6, en el otro lado mantengo los codos abiertos y me incluyo el otro lado, entonces, tomo, y subo, 1, tomo, subo, 2, tomo, subo, 3, tomo, subo, 4, tomo, 5, última, pecho abierto, tomo, y 6, no más, cambio, me arrodillo, busco la diagonal de la otra pierna, el ángulo de 90, acuérdense de esto, de las cosas que amo del pilates, son las líneas, tienen que existir las líneas para que el cuerpo se pueda compensar a la vez que se hacen los ejercicios, listo, mirada al frente, las clavículas, estos huesos abiertos, como si el aire acá pasara derecho, no redondo, sino a lo largo, manos acá, vamos al otro lado, tomo, exhalo, 1, tomo, 2, tomo, que no se muevan las caderas, 3, tomo, 4, tomo, 5, y última, tomo, 6, me quedo, cambiamos de lado, con las manos en la cabeza, tomo, exhalo, 1, tomo, exhalo, 2, tomo, 3, tomo abajo, 4, tomo, 5, y tomo, 6, descansa, muy bien, nos vamos a arrodillar, piernas atrás, si pueden en el empeine, y me regalen acá un segundo, pensé que ya quedamos acá un segundito, muy bien, me regalen un momento el movimiento de muñecas, listo, nos ponemos en 4, acá, muy bien, y aquí va a salir, brazo derecho tocando, pierna izquierda, entra el brazo y entra la pierna, si yo me pongo así, se tiene que ver, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, listo, lo vamos a hacer 6 veces, se fue, inhalo, exhalo, lo voy a hacer así para que me puedan ver, perdón, inhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, piensen que en su espalda, en su columna, tienen una bandeja llena de vasos de agua, no se pueden caer, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, inhalo, mano, exhalo, última, inhalo, me quedo, me quedo, solo el brazo derecho, va, tomo, exhalo, tomo, 2, tomo, 3, tomo, 4, nada más se mueve, 5, tomo, 6, se queda este brazo y va la pierna izquierda, chiquitico, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6, se queda la pierna izquierda, y ahora el brazo derecho, va, entra a tocar esa pierna, y regresa, baja a tocar, y regresa, 2, baja a tocar, regresa, 3, baja a tocar, regresa, 4, y la última, baja, regresa, 5, vuelvo a la posición inicial, alineados, muy bien, vamos con la otra parte, acuérdense que si sus muñecas les duelen, como siempre he dicho, deben poner algo más grueso que cambie el ángulo de 90, si quieren al final, alguien se lo explico al final, ok, va, mano izquierda, pierna derecha, mano izquierda, y entra la pierna, mano, pierna, mano, pierna, dos, mano, pierna, mano, no se mueve la espalda, mano, pierna, mano, pierna, mano, pierna, mano, pierna, mano, pierna, mano, última, mano, me quedo, apoyo, apoyo la pierna derecha, no así, sino por el borde, se va a abrazo izquierdo, uno, inhalo, dos, inhalo, tres, inhalo, cuatro, inhalo, piensa en lo que están haciendo, última, se queda esta, apoya los dedos apoyados, se cambia un poquito el peso, y seis veces, elevo la pierna derecha, dos, pequeño, tres, cuatro, cinco, se queda, topo el aire, mano izquierda, entra, una, inhalo, y cambio, dos, inhalo, y entra, tres, lo que puedan entrar, bueno, inhalo, cuatro, la cadera que no se les vaya a bajar, inhalo, cinco, última, inhalo, seis, y descanso, muy bien, mueven sus hombros, mueven sus muñecas, despacio, ahí, ¿listo? fácil hasta ahí, ok, next, ok, volvemos en cuatro, perdón, y solo me van a regalar este movimiento de las muñecas, miren lo que voy a hacer, hacia abajo, cinco veces, dos, tres, cuatro, cinco, cambio, una, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, entonces, volvemos a estar en una posición de cuadrupedia, ¿listo? acá, voy a levantar un poquito las rodillas, ¿listo? y el ejercicio va a ser, levanto un poquito las rodillas, toco rodillas, toco rodillas, y bajo, subo tomando el aire, exhalo, exhalo, toco, toco, bajo, de nuevo, subo, toco, toco, bajo, van cuatro, subo, toco, 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 cinco, si les cuesta, lo pueden hacer así, toco, toco, si les cuesta las muñecas, toco, toco, si no, acá, subo, toco, toco, bajo, bajo, lento, dos más, subo, toco, toco, bajo, última, subo, toco, me quedo ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, descanse, y bajo, bien, muevo, muñecas, despacio, inhalo, exhalo, muy bien, repítelas cuando quieras, toca el baño, para conseguir, ok, siguiente, estoy aquí en cuatro de nuevo, esta pierna va a buscar entrar, toco y regreso, con amor, por favor, pierna izquierda, busca la manera de entrar, toco y regreso, es esto, ella entra, sale por el lado, toco y regreso, cinco veces cada lado, ¿listo? sale, tres, y entra, ella tiene que salir sin tocar, y entra, cuatro, y cinco, no más, cambian de lado, ahora voy con mi derecha, una, dos, tres, cuatro, y cinco, descanso, muevo acá, ¿listo? fácil hasta ahí, ok, nos vamos a poner de aquí, acá, déjenme subir un poquito a esta cámara, un pilín, un pilín, un pilín, un pilín, un pilín, un pilín, va, ok, ok, voy a parar al ancho de las caderas, costillas cerradas, glúteos apretados, y aquí, voy a llevar de aquí los brazos, desde aquí, los brazos van a salir acá, y la pierna estirada, y regreso, ok, ¿qué va a pasar acá? perdón, yo debo doblar un poquito las rodillas, y va a salir la pierna, en mi caso la derecha, y los brazos estirados acá, y regreso otra vez a apoyar el peso a los dos, ¿listo? sale otra vez, palmas arriba, y regreso, tres, palmas arriba, la pierna de base siempre está por ahora doblada, cuatro, voy acá, cinco, y la última, abro, sostengo, esta es la sexta, y la pierna que está elevada va a ir adelante, y al lado, uno, brazos no se mueven, adelante la pierna, y al lado, dos, adelante la pierna, al lado, tres, adelante la pierna, al lado, cuatro, adelante la pierna, al lado, cinco, y última, adelante la pierna, y al lado, seis, cierro, y subo, ¿listo? vamos para el otro lado, flexiono las dos piernas que estén alineadas, rodillas y pies mirando, ok, desde acá, tomo, esto está enganchado, esto está adentro, con fuerza, entonces, sale inhalando la pierna izquierda, miren que yo no la levanto tanto, pero las tiro, y regreso, peso a los dos, inhalo acá, y regreso, tres, inhalo, y regreso, cuatro, inhalo, y regreso, cinco, última, sostengo, me quedo, y voy a abrir, pierna, adelante, y al lado, uno, no se mueve nada más, solo la pierna, adelante, y abre, dos, la rodilla siempre busca mirar al frente, miren que al lado, ella se rota mirando justo del lado, tres, delante, y al lado, cuatro, delante, al lado, cinco, última, delante, al lado, seis, entra, y cambia, muy bien, regalé el movimiento de hombros, ahí, ok, voy a volver a estar de nuevo al ancho de las caderas, pero voy acá, listo, y ahora, como si tuviera una cuerda en mi coronilla, tomo el aire acá, y exhalo bajando vértebra por vértebra, pesa los dedos de los pies hasta ahí, tomo, y exhalo subiendo como si fuera desde los glúteos, desde la cadera que me van subiendo, desde la pelvis, perdón, subo, de nuevo, tomo, y exhalo bajando, piernas estiradas, medias bajando que se pueda, tranquilo, sin que la cabeza esté apretada o tensa, tomo, y subo, lento, los brazos están tranquilos, el cuello también, tomo, y de nuevo abajo, tercera, tomo, y subo, última, tomo, y exhalo abajo, tomo, y regreso a vertebra por vértebra, listo, siguiente, estoy con las piernas de nuevo apoyadas, y voy a llevar los brazos al frente en puño, acá, acá, muy bien, desde aquí, voy a cruzar la pierna derecha, la cruzo, un, dos, y regreso, la cruzo, apenas apoyo los deditos y puedo hacer, uno, dos, regreso, ¿sí? Yo lo voy a mostrar de aquí, de aquí, apoyo, la de base está doblada, y hago, uno, dos, y regreso, listo, listo, vamos a hacer seis, los brazos en puño al frente, y esto abierto, va, apoyo la derecha en diagonal, un, dos, va, de nuevo, atrás, uno, dos, ayayayay, de nuevo, atrás, y uno, dos, y regreso, esto es largo, esto tiene que estar apretado, y ustedes largos, un, dos, y regreso, última, un, dos, y regreso, no van a bajar los brazos, cambiamos de pierna, va, voy a la diagonal con mi pierna izquierda, uno, dos, y regreso, controlen la bajada, y yo controlo el regreso, dos, atrás, atrás, clac, clac, cuatro, atrás, solo se mueve la pierna, chicos, no se debe mover nada más, listo, última, atrás, hasta ahí, y descanso, voy aquí, muy bien, muy bien, vuelvo a abrir piernas al ancho de las caderas, listo, de las crestas ilíacas, vuelve las manos acá, en puño, y voy a bajar a uno, y a dos, uno, dos, tres, cuatro, y subo, clac, estoy aquí, voy a bajar en dos tiempos, uno, y dos, esto tiene que estar rectito, hasta ahí, y lo que hago es, mano, toca, mano, toca, mano, toca, mano, toca, y subo el uno, piensen que su columna está derecha, como si tuvieran un par de la columna, las sensaciones que saco la pelvis, pero mi columna está recta, para llegar acá, mano, 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 y subo, van tres, flexión, uno, dos, mano, puño, mano, puño, mano, puño, mano, puño, mano, puño, mano, mano, puño, subo, dos más, flexión, uno, dos, no les puedo, leen las rodillas, los pies tienen que estar justo mirando al frente, última, hago así, uno, dos, a flexión, y uno, dos, tres, se quedan ahí, brazos hacen giros hacia afuera, chiquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quietos ahí, se devuelven los brazos hacia adentro, uno, dos, tres, solo se mueven los brazos, seis, siete, quietos ahí, subo, déjenme los brazos acá, piernas las van a pegar, y me van a regalar a los brazos este movimiento pequeño, sus hombros atrás, y lo que voy a hacer es abrir los brazos, con este movimiento, estoy con los glúteos apretados, cuello largo, y yo vuelvo al centro, los brazos están en puño, ahí, glúteos apretados, ombligo escondido, ahí, largo, largo, el cuello se sigue alargando, los brazos se abren hasta que tengas una línea de 180, y regreso, cierro esta línea, de nuevo, los hombros deben estar abajo y atrás, las escápulas como si se tocaran, de nuevo, última, entonces llevo los brazos de nuevo, y se quedan al lado los brazos, listo, las dos piernas, hacemos, flexión de rodillas, levanto talones, bajo talones, y estiro piernas, flexión de rodillas, levanto los talones, apoyo los talones, y subo, no me bajan los brazos, flexión, subo, bajo talones, estiro tres, flexión, subo talones, bajo, subo cuatro, doblo, subo talón, bajo talón, estiro cinco, flexiono, me quedo con los talones arriba, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no me bajan los brazos, diez, apoyo talón, estiro, y bajo, hombros atrás, hombros atrás, muy bien, ok, de esta posición, me van a regalar los brazos en esta dirección, y la pierna derecha contraria, es decir, mientras que esta hace esto, esto es, ¿cómo era? Sí, los brazos van para acá, y la pierna va al contrario, no, ahí lo estoy haciendo, jaja, espérense, tiene que ser al contrario, si mis brazos, en este caso, hombros a la derecha, ah no, si la pierna va, estaba bien, acá, vamos, me van a regalar de este, diez, tres, más que la pierna estirada, quiero la de base estirada, y necesito, los brazos van en un sentido, y la pierna va en el otro, descanso, ahí, activo en primero una zona, y luego en la otra, a mí me toca así, activar primero brazos, entonces, si ya hice brazos para allá, voy, en este caso, a mi izquierda, ya, piénsenlo, y luego la pierna tiene que ir hacia adentro, ¿listo? Va, ahora sí, cuello largo, la pierna de base estirada, los dedos de las manos abiertas, hasta ahí, y descansa, vamos a ver un poquito piernas, yo sé que a veces pensar en la línea y la respiración cuesta un poquito, sobre todo porque hay que concentrarse, pero son de las cosas que de verdad vale la pena con el pilates y con la alineación para corregir su postura, y sobre todo tratar de emparejar las cargas, cuando el otro lado está más cargado que el otro, funciona maravillosamente, ¿listo? ¿estamos bien hasta ahí? Ok, siguiente, manos acá, y voy, de nuevo equilibrio, voy aquí, y luego estiro atrás, inhalo acá, voy a cerrar los codos de una vez, y exhalo, cuando yo exhalo, yo aprieto acá, ¿listo? No fuimos por 10, entonces, ¡ay Dios! Flexiono las dos, en mi caso empiezo con derecha, entra, te voy a marcar así para que lo veas, se fue, inhalo, y exhalo, abro codos, inhalo, y exhalo, estiro la pierna, dos, inhalo, y estiro, tres, la rodilla siempre mirando al frente, siete, cuatro, la pierna de base doblada, tomo, y exhalo, cinco, inhalo, la pierna de atrás no va tan alta, seis, tomo, siete, tomo, ocho, tomo, nueve, tomo, me quedo allá, me quedo, las manos que están en la cabeza, rodilla, rodilla, sube, sube, rodilla, rodilla, sube, rodilla, rodilla, sube, tres, tan, tan, sube, cuatro, tan, tan, sube, cinco, tan, tan, sube, seis, tan, tan, sube, siete, tan, tan, y descanso, ¿listo? El abdomen tiene que estar muy, muy apretado, no puede oler acá, las sensaciones en los glúteos y en la pierna, ¿listo? Vamos para el otro lado, entonces, manos, suave con este agarre, ¿no? Voy acá, flexiono, izquierda, inhalo, Uno, inhalo, dos, inhalo, abro codos cuando abro, tres, cierro, cuatro, cierro, cinco, cierro, seis, cierro, siete, cierro, ocho, Cuando exhalo, aquí que exhalo, nueve, aprieta el ombligo, me quedo, y empieza mano izquierda acá, mano, mano, cabeza, uno, mano, cabeza, dos, mano, mano, cabeza, tres, mano, cabeza, cuatro, mano, mano, cinco, mano, mano, cabeza, seis, mano, mano, cabeza, siete, mano, mano, cabeza, ocho, y descanso, Hasta ahí, ¿listo? Ok, a mí estos ejercicios me cuestan, porque todo el tiempo, uno trabajando en ballet, trabaja, todo el tiempo abierto, y este paralelo, pucha, me quema más la pantorrilla, la verdad, y el glúteo. Vamos bien señores, ok, el último ejercicio, entonces, voy acá, brazos al frente, voy a abrir con la mano, vuelvo a flexión, piernas juntas, vuelvo a flexión, mano derecha con la pierna derecha, uno, dos, tres, Uno, dos, tres, miren que yo doble el brazo, y la pierna se dobla, y vuelvo a empezar, uno, dos, van tres veces, uno, dos, cuatro, uno, dos, cinco, uno, dos, seis, uno, dos, siete, son diez, Uno, dos, tres, uno, dos, ocho, uno, dos, nueve, uno, dos, diez, descanso, siguiente lo hago para acá, flexión de rodillas, aprieto, bueno, si lo estoy haciendo muy rápido, ustedes pueden hacer menos repeticiones, ¿listo? Uno, dos, dos, tres, cuatro, los dedos de mis manos tienen intención, ellos no están aburridos, aquí nada está aburrido, todo tiene que estar activo, seis, Siete, ocho, nueve, y diez, descanso, ¿listo? Muy bien, me regalan de nuevo, abren las piernas más anchas de sus caderas, flexionen rodillas, tomen aire, me dejan caer abajo, las rodillas están flexionadas, manos al piso, manos al piso, relajan la cabeza, suave, 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 y con las rodillas dobladas, van a subir vértebra por vértebra por vértebra por vértebra, acá, y de nuevo, tomo rodillas flexionadas, y bajo de nuevo, redondo mi columna, muy bien, tomo el aire acá, y exhalo subiendo mi espalda y las piernas quietitas, quietitas, Muy bien, la siguiente, que es la tercera vez, piernas estiradas, así, al ancho, tomo, y exhalo, dejo caer peso a los dedos de los pies, exhalo, muy bien, y subo con las piernas estiradas, columna redonda, 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 y la última vez, tomo acá, y bajo de nuevo, piernas estiradas, la columna redonda, 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 muy bien, Me quede un ratito ahí, paso el peso a los deditos, a los dedos de los pies, si me cuesta estar así, entonces apoyo las manos acá, ojo, no me van a bloquear las rodillas, no las bloqueen, que tengan las rodillas aire, y subo suave, y subo suave.